verles, pero el Señor no me ponía en mi corazón nada, no había nada para este lugar, sin embargo yo tengo para otro lugar unas palabras que arden en mi corazón y el Señor de alguna manera me da para entender de que hay palabras para ciertos lugares y hay otras palabras que no son para ese lugar, sin embargo hermanos cuando venía hacia aquí y me preguntaba el hermano Ramiro, le decía si estoy sentado estaré como mejor, porque te digo una cosa, a veces es mejor estar sentado que estar en un segundo lugar, a veces queremos ocupar lugares y tenemos que estar sentados, alabado sea el nombre del Señor, cuando yo en este momento hermanos he visto al anciano, he entendido la palabra de Dios y he entendido lo que Dios quería decir, me venía a la mente un versículo, ustedes saben hermanos que Moisés, Moisés fue un gran siervo del Señor y cuando Moisés se ponía en las manos de Dios, Dios tenía conversaciones con Moisés y hablaban y tenían la confianza de hablar hermanos y se ha hablado en una ocasión, no quiero ni abrir la Biblia, en una ocasión hermanos, dice que le manda Dios para hacer ciertas tareas a Moisés y cuando se las han comentado y va a emprender el camino a Moisés, le dice algo Dios, si no me acompañas yo no me muero, si no me acompañas yo no me muero, yo esto lo he intentado hermanos hace mucho tiempo aplicarlo en mi vida y quiero hoy en esta tarde, antes que pase el siervo del Señor, comentarlo contigo o administrarlo en esta tarde contigo, decirte cuando vayas a cierto lugar y te vuelvas para ciertas tareas del Señor, tienes que entender una cosa, que Él esté acompañándote, porque en el momento que Él te acompaña tendrás una victoria asegurada, tendrás el éxito asegurado, tendrás hermanos el fluir del espíritu asegurado, saben por qué hermanos, porque cuando Él te acompaña el ambiente va a cambiar, cuando Él te acompaña el fluir del alabanza te va a cambiar, la predicación te va a cambiar, la predicación te va a cambiar, porque Él es el que te está dando la mano, pero qué mal, qué mal cuando nos hacemos los entendidos, qué mal cuando nos hacemos los veteranos y veteranas, que queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, diciendo que yo valgo, que yo sirvo, que yo tengo ahí en la despensa algo, qué mal hermanos, las palabras que hablas se quedan en el aire, el alabanza se queda un poco más de donde estás y la iglesia se queda inerte, pero escuchen que la iglesia no se salva tampoco de estas palabras, cuando la oración de la de ese hermano no va acompañada por el fluir del espíritu, con la compañía del espíritu, la oración dice, por qué no fluyen, por qué no fluyen, que es el pastor, que no, que es el otro, que no administra, que no, que no, que es que no hay la compañía del espíritu santo en su vida y usted necesita la compañía de Dios, usted necesita la compañía de Dios, usted necesita que él hermanos, en todo lo que haga, cada momento de cada día, sea acompañado por el espíritu santo, para que todo cuanto haga y diga, sea bendecido y sirva para bendición en el nombre de Jesucristo, a veces que hay de acuerdo, levantamos la mano y para Dios le damos amén, le damos aleluya, cuatro palabras, un fuerte aplauso, que Dios les permita y les sirva.